La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. El presidente de la Piedad, Uguanaya, comentó sobre la deuda que aún tiene el Estado con la Piedad y cómo es que se ha ido liquidando. Desde 2011 tenemos una deuda todavía pendiente de un poquito más de 4 millones de pesos. Del año pasado todos los municipios traemos ahí pendiente de una convenida 2012, en algunos casos la segunda administración ya ha sido entregada, pero todos los iniquitos prácticamente están pendientes de la obra convenida 2012, que prácticamente en todos los casos, por lo menos en los municipios de Acción Nacional, las obras están casi al 100% entregadas. En el caso de la Piedad, ya que así es, hemos entregado la comprobación, pero falta todavía entre los iniquitos. El día de ayer lo comentamos con la Secretaría de Gobierno y quedamos en unos días de reunión para que nos puedan dar aproximadamente una fecha de que se haga estos depósitos. Traemos ahí pendiente del año pasado también el recurso de zonas metropolitanas. Hemos utilizado recursos propios del municipio para ir compensando estas obras, para pagarles a los constructores, para no dejarlos parados, también para que ellos no tengan que, a su vez, tomar acciones con sus empleados, tener que despedirlos. Somos de los municipios, yo creo que en salud financiera, que se pueden considerar mejor en el Estado, pero eso no quiere decir que no nos haga falta de recursos. Hemos sabido manejarnos, hemos ahorrado en algunas cosas como el gasto con este, pero es necesario que estos recursos lleguen más imposibles. El acuerdo por Michoacán, próximo a ser suscrito, permitirá a los michoacanos demostrar ante México y ante el Gobierno de la República que los michoacanos sabemos encontrar coincidencias y que podemos dejar de lado las cosas que nos separan, en la búsqueda de un mejor Estado como un compromiso de todos. Así lo destacó el gobernador Jesús Reina García en el marco de la ceremonia de toma de protesta de la Mesa Directiva 2013-2014 de la organización Ex-Aval, la cual aglutina a unos 10.000 egresados del Instituto Valladolid de esta capital y que a lo largo de 34 años se ha distinguido como una de las agrupaciones de su tipo con mayor presencia en Michoacán y con aportaciones que redundan en promoción y prestigio a favor del Estado. Aún con la deuda pública, continúan realizándose obras en la piedad, dentro del paquete de obras de este 2013. Serán seis calles las que estaremos arrancando. El día de hoy estaremos trabajando en la privada democracia, en la corona de Los Benillos, con inversión de un poco más de medio millón de pesos. Estaremos arrancando también la calle Amapolas, en Los Laureles, que es una inversión de casi dos millones y medio de pesos y estaremos arrancando en la segunda etapa de la calle Jacarandas, también en Los Laureles, y estaremos arrancando en la semana algunas más como raras. Gavino Barrera, la segunda parte, la San Martín, la Santa Fe, la Prolomeación Calzada de los Indios, también en la Santa Fe, y la Manuel Moreno Torres en la colonia de Jirulos Moreno. Y estamos hablando de más de 3.500 beneficiarios en todas estas calles, personas que han solicitado por muchos años que pudieran ser beneficiados en estos programas de colaboración. Si ustedes se rinclan un poquito de humor, la primera parte, que fue hasta la avenida Castro Saldaña, prácticamente en 15 días, como fue nuestro compromiso, abrirlo para que, primero, no afecte a tanto los de los que estaban ahí, y, segundo lugar, y más importante, que pudiéramos tener esa vía de acceso alterno. Hoy se festeja el Día del Adulto Mayor, por lo que se realizó una misa para conmemorar a los ancianitos en su día. De nuestros hermanos ancianitos, de nuestros hermanos mayores, tenemos que reconocer esa experiencia, por ejemplo, de lo que es el barro y lo que es la ropa. El barro, bien lo sabemos, con cualquier agua, con cualquier lluvia, se va como deshaciendo, va corriendo a través de las calles, la ropa permanece fuerte, ante la tempestad y la fuerza de las olas en el mar, por ejemplo, y ahí está firme la ropa. Pareciera que así somos los seres humanos, los hombres. Cualquier circunstancia puede derrumbarse. En cambio, el hombre que es como la ropa, permanece fuerte, firme ante las adversidades. Otro es, si contemplamos a nuestros hermanos mayores, los podemos ver como rocas firmes, fuertes, aquí están, porque han avanzado a través de la experiencia de los años, con esa capacidad de seguir dando a los demás, con su mirada, con su ternura, con su necesidad, dando amor a los demás, y también recibiendo a través de las visitas, de los benefactores, de las hermanas que estaban pendientes de ellos, recibiendo el amor. Eso los hace muy fuertes. Cruz Roja y su coordinación de juventud continúan trabajando para poder dar a los niños buenas bases de desarrollo y sano esparcimiento con actividades diversas. La coordinación de juventud de la piedad sigue trabajando. Nos habíamos detenido un poquito porque la coordinación se ha quedado sin un coordinador, entonces ya se tiene a un coordinador que es la licenciada Sol Quesada, ella va a ser la coordinadora de juventud en esta ocasión, y se va a estar atendiendo a los niños los domingos de 9 de la mañana aproximadamente a 12 del mediodía. En este lapso de tiempo ven cursos de capacitación, ven cuestiones de primeros auxilios, ven también cuestiones de ayuda humanitaria, y todo este tipo de cosas, nada que tengan que ver meramente con servicios de urgencias, pero sí les sirve mucho también a los niños este tipo de actividades recreativas. La dirección de reglamentos ha cambiado de sede, por lo que se informa de su nuevo domicilio. La casa que tenemos en Matamoros para hacer el cambio de tránsito a su nueva ubicación, entonces tenemos ya ese espacio libre, que hemos solicitado con el director de reglamentos para que puedan ocupar este espacio y tengan un espacio en adelante para poder trabajar, y el espacio en que ocupaba el reglamento dentro del barrio municipal va a ser ocupado por la oficina de Contraloría para que pueda tener un espacio adecuado para que puedan estar laburando y haciendo su trabajo dentro de la presidencia municipal. Para este lugar, para sacar esta casa que ya tenemos en Matamoros, y así también dar un espacio mayor a Contraloría, y que también tiene que ver con la presión funcional, Contraloría tiene que estar muy al pendiente de las áreas de todas, pero principalmente muy cercano con ingresos, con tesorería, y entonces quisimos discutir que se mantuviera dentro del barrio municipal. Esa es la primera parte, que es pensando en funcionalidad y en mejor atención a la ciudadanía. El Gobierno Municipal de la Piedad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con motivo de la celebración del Día del Abuelo, visitaron las instalaciones del Asilo de Ancianos, José María Cabadas, para festejar a los octogenarios en el Día del Abuelo. El presidente municipal, Uguanaya Ávila, en compañía de su esposa, Carmen Lilia Rojas Abarca, ofrecieron un desayuno para celebrar el onomástico de los adultos mayores, y en el que pudieron degustar tamales y atole, así como un platillo de carne con frijoles. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. Miembro de Amtelka